Ya no hay más Noye, ni Thomas Müller, ni Toni Kroos Hijo Chau, Hijo Chau, Chau, Chau Fue Corea, dejó Alemania, lo dejó fuera del mundial Fue Iniesta, con Sergio Ramos Hijo Chau, Hijo Chau, Hijo Chau, 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 Chai, Ay, Ay, Piqué Dejas de España, sin su segundo mundial Si fue Cristiano, si fue Ronaldo Y se recibe, digo Chau, digo Chau, Chau, Chau Vino a su pares, llegó Cavani Y vacunaron a Portugal Donde María, y Mascherano Y Messi quedó sin mundial Fue Mbappé, no lo agarraron Y ahora va por Neymar